Vos sabés que es interesante, siempre recién estamos hablando fuera de cámara, el estar preparado, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo hago esto, pero lo hago por las dudas, porque nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Pero, bueno, a ver, contame qué es el curso que estás haciendo. Mirá, el curso que yo estoy haciendo se llama Primera Estrella de Buceo de la Federación de Bomberos de Córdoba. Todo esto surgió porque tengo un chico que somos amigos, yo lo conozco hace varios años, que es Adelio María, bombero de allá, y él ya lo hizo hace dos años, y ha sido el primero que tiene la Regional 3, Buzo, y bueno, y este año había un cupo por Regional, así que, bueno, él me anotó para que yo fuera allá, tuve la bala acá del cuartel, o sea, de jefatura, de la comisión, y empecé el 29 y el 30 de junio, este ya es la tercer clase, que vine ayer, y lo que estoy haciendo yo es Primera Estrella, que es hasta 15 metros, no bajamos más de eso, ya después tenés Segunda Estrella, Tercer y Cuarta Estrella, ya es más avanzado. ¿Dónde lo estás realizando, Marcio? Las dos primeras clases fueron en Federación, en Córdoba Capital, y lo práctico lo hacíamos en una pileta, y ya este fin de semana fuimos a Agua Abierta en el Cerro Pelado. Eso quedaría ya en plena sierra, ¿sí? Sí, 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 en plena sierra. ¿Y cuál es tu experiencia y el por qué te acercaste a hacer este curso? Una que me gustaba, siempre me llamó la atención, todo lo que es, o sea, acuático, y bueno, y surgió con este chico que me dice, ¿hace él lo dice? Yo le había comentado que bueno, o sea, lo que él estaba haciendo en el momento que lo estaba haciendo, y bueno, yo estoy haciendo lo que es buceo, hay otro chico de Adele que está haciendo lo que es rescate acuático en ríos, en aguas rápidas, y la idea, o sea, nosotros tres no lo vamos a formar, pero que se formen más chicos de otros cuarteles, y formar una brigada regional de rescate acuático, y bueno, en base a la brigada regional que después se pueden ir formando en todos los cuarteles, que tenga cada cuartel una brigada de rescate acuático. Este chico, Adalia María, surgió la posibilidad de un hecho desgraciado, vos te acordás, aquí en Adalia María, con la muerte de una jovencita, que tuvieron que estar los buzos en medio de una laguna, mucho tiempo buscando el cuerpo de esta persona, ¿no? Sí, cuando sucedió ese hecho, Lucas Arán, que es el chico ese, él estaba, ya estaba por recibirse, me parece, y bueno, lo dejaron que él hiciera búsqueda también, y vinieron a colaborar, me parece, en ese momento, que eran los bomberos de Embalse. Claro, por eso, lo que decíamos recién, por ahí uno lo hace, nunca sabe cuándo lo puede, ojalá nunca lo necesite. Y acá en la zona tenemos varias lagunas, que están dentro de la jurisdicción nuestra acá, de Vicuño y Maquén. Y para vos, ¿qué experiencia te está dando? Me pareció algo muy lindo, y algo que es como hablábamos con vos, no sabés cuándo lo podés precisar, y hacia ahora sería, me gustaría terminar esto, y hacia lo que es primera estrella, y también hacerle parte, que dicho sea pase, me han invitado los chicos de la Regional 7, que hay uno de los coordinadores del curso y de la escuela, a ir, porque los chicos estos de Adela y María, Lucas Arán y Alexander Brum, que son los que siempre van, porque también los invitan ellos, y ya me invitó para que fueran, dice, para tener conocimiento también en lo que es Río Agua Rápida. Acá tenemos la Jí, que el año pasado, no sé si recordarás que había dos nenes que ya habían caído, justo estaba Clara y Angelito que va haciendo los perros, y bueno, fueron los chicos del cuartel y los sacaron, los nenes estos, y no fue nada, pero por ahí te puede pasar, porque allá para el lado de la rural, ahí en la Jí, viste que hay... Que hay más profundidad, más altura, ¿no? Hay más profundidad y todo eso, y bueno, y te puede servir. En esto que, bueno, es decir, la profundidad tiene que ver con 14 metros, ¿ustedes bajan atados? ¿Cómo...? No, no, nosotros bajamos siempre de a dos, o sea, bajamos el sábado, fue la primera inmersión, acompañado de un buzo, que le estaba yo, porque somos nueve cursantes los que estamos haciendo el curso, uno por regional, éramos día al principio y se bajó una chica, y quedamos nueve. Y yo fui con un chico de Río Tercero, que lleva buzo hace varios años, y un compañero de la Carlota. Entonces, nos mandaron, bueno, que fuéramos, dicen los instructores, pero no se vayan muy abajo. Y nos entusiasmamos, y el chico este de Río Tercero, o sea, calambró, porque ya había hecho otra inmersión anterior con otro chico, y bajamos a 14 metros, cuando nos dimos cuenta, miramos el profundímetro, estábamos a 14 metros, ya estábamos casi al límite, porque no podemos ir más de 15. Salió, o sea, hicimos cinco inmersiones durante el sábado y el domingo, tres el sábado y dos el domingo. Y, bueno, las últimas tres, de las cinco que hicimos, ya nos dejaron, nos dieron, como quien dice, un poco más de rienda suelta, que fuéramos... Sí, sí, más libertad para trabajar. Claro, para andar, como quien dice, solo, obviamente, estaban los instructores, los otros chicos que cuidaban, pero ya nos dejaron ir un poco más solo, como quien dice. Y, bueno, no fuimos más que 14 metros, que fue lo que fuimos, y es cuando fuimos adentro de los 10 y los 14. ¿Y eso se hace en Cerro Pelado, que tiene un río, o cómo es? Es uno de los diques más grandes que hay. Si bien ahora, no recuerdo, es Complejo Hidroeléctrico, el lago de Cerro Pelado, la red de presa, tiene otro nombre. No, contaba uno de los instructores, que son tres represas que hay en América, nomás de esas, y esta es la tercera, que hay, o sea, el funcionamiento. ¿Que estaría cerca, entre la cruz y Santa Rosa, puede ser? ¿O hay otra...? De Villa del Dique. Villa del Dique, sí. Tenés que meterte, como quien dice, para la sierra, porque ya el lago ahí ya comparte, por ejemplo, judiricción, los bomberos detrás de la sierra. O sea, que está bien metido adentro del cerro. Está bien, pero qué importante, digo, la capacitación que va teniendo bomberos de Vicuña Maquena, porque, digo, yo he hablado con muchos bomberos en todo este tiempo, y ellos están, ustedes, digo, están abios de poder salir a un siniestro, de ayudar, tanto sea un accidente o un incendio, y yo sé que cuando, como en este caso pasa a Brasil, si lo llamaran, serían los primeros también en querer salir a... Sí, yo te digo, sí, a mí los incendios les cierran siempre, por ejemplo, cuando hay, me anoto siempre, porque es una experiencia linda, a mí me gusta ir a los incendios de sierra, y si se me diera, si se diera la oportunidad para ir a Brasil, y se pudiera, encantado, con todo gusto. ¿Cuánto tiempo dura este curso, Marcio? Son seis clases estas, de primera estrella. Y ahora, digamos, lo que resta de este año, te quedan... Me quedan tres, me queda una clase más ahí en Cerro Pelado, después tenemos un embalse de examen, y el 90% de las probabilidades es que la última clase la tengamos en Mar del Plata, a donde está la Armada, que sería donde están los submarinos, los barcos, todo eso, más o menos han comentado eso. Así que si se llegara a eso, sería también una experiencia muy linda, porque... Sería sumergirse al mar. Sí, y aparte de trabajar con los buzos tácticos de la Armada. La verdad que es una linda experiencia, porque, bueno, la capacitación que van teniendo ustedes, sé que estos días también van saliendo, que a veces uno no lo comenta, pero ustedes están capacitados. Recién hablamos sobre esta situación del perro de Clara, que ocurrió, no ocurre, pero cayeron dos criaturas, y justo en el momento estaba Angelito, Bertoletti, y bueno, Clara, y bueno, los perritos ayudaron para esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto hacés que sos bombero, Marcio? Y yo hace más de 15 años que sos bombero, entré en el 2004, era bastante chiquito. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, y siempre estuvimos ahí con los chicos, con compañeros que también entramos en ese momento, y es algo muy lindo, que uno lo lleva muy adentro, y hay veces que te ponés a pensar y no tenés con qué más de forma de agradecer a los compañeros, porque muchos de los bomberos, algunos que ya están jubilados, como el caso de Cores, nosotros pasábamos muchas horas en el cuartel, y bueno, y uno aprendió mucho de ellos. Entonces, hay que agradecerles, les agradezco a todos, a todos mis compañeros, y también a la comisión, a la jefatura, por el apoyo ahora en el curso este, y a mi familia, y a mi señor, a mi hijo, a mis padres, a mis hermanos, a todos, y también darle el agradecimiento a Lucas Grande, a Adri María, que fue él también el que me incentivó mucho en esto, y me dio una mano muy grande. Recién Lucas Reyes decía, bueno, que él lo haría y va con gusto a Brasil, y bueno, tiene una esposa, tiene una criatura, pero bueno, si el apoyo de la familia, que lo han contado varias veces todos los bomberos, ustedes, es decir, cuando están comiendo, en aquellos tiempos de mucho accidente, estaban comiendo, y por ahí se sentaban, y son ahora a la sirena, y había que ir a trabajar, y quizás se volviera a dos horas, o a las tres horas, o por ahí volvían enseguida, inclusive hasta una Navidad, o un fin de año. No hay hora ni nada. El bombero siempre está atento, la verdad que bueno, felicitarte por esto, ¿cuándo irías ahora al próximo? Tendría que fijarme bien que cae el último fin de semana, y tenemos clases todos los últimos fines de semana del mes. Bueno, lo importante esto también, que el cuerpo activo te apoye, y bueno, por ende la comisión que te permita movilizarte tranquilamente, y bueno, sabemos que siempre estás bien acompañado, porque van los bomberos de Winca, y algún otro bombero, ¿no? Sí, sí, es así. Marcio, bueno, muchísimas gracias por ver. Bueno, gracias a vos. Gracias.